Hola amigos, el día de hoy te traigo un tutorial de Facebook que te va a gustar mucho. Si distes algún like por accidente, te voy a enseñar cómo hacer para revertir esto. Bienvenidos a comohacer.com Las interacciones en la red social de Facebook son muy comunes y frecuentes y de hecho son la base para que funcione. Sin embargo, a veces puede que se nos escape un like o un me gusta por accidente. Pero, ¿qué pasa si quieres revertirlo? Hay dos opciones para saber a qué le has dado like, qué has comentado y cómo puedes borrarlo. A continuación te voy a contar lo fácil que es, cómo lo puedes hacer. Así que acompáñame. Listo amigos, como podemos ver, estamos en nuestro inicio de Facebook. A continuación voy a darle me gusta a la primera publicación que consigo. Mi intención es poder mostrarle cuáles son las dos opciones para deshacer el me gusta. En la primera es muy sencillo, encuentras la publicación y le vuelves a dar al me gusta. Con eso podrás resolver el problema. Pero si te acuerdas de alguna publicación que fue hace tiempo o por accidente actualizas el feed y ya se te perdió lo que le habías dado me gusta, te enseño cómo hacer. Nos vamos a ir a las tres rayitas de la parte superior y vamos a ir al engranaje, es decir, al área de configuración. Una vez allí, vamos a buscar en tu información y vamos a ingresar a acceder a tu información. Como puedes ver acá, ya le había dado me gusta a otras cosas. Es lo primero que te va a aparecer porque es lo más reciente. Si le das a administrar interacciones, encontrarás una lista de todos los me gustas y comentarios que has tenido a lo largo de Facebook. Vas a ingresar a la que quieres deseleccionar y en los tres puntitos que encontramos, puedes ver que dice ya no me gusta. Si le damos clic, desaparece automáticamente la publicación. Así de fácil podemos enmendar el pequeño error. Sin embargo, te debes estar preguntando. Cuando damos me gusta o cualquier otro tipo de interacción, le llega una notificación directa al dueño del post. Te deberás preguntar, pero si le doy dislike, ¿también le llega la notificación? No. El dueño no se va a dar cuenta que le quitaste la interacción. Pero si lleva un conteo manual, es posible que note que falta algún like o alguna interacción antigua. Así que no te preocupes por eso. Así que amigos, esto ha sido todo por hoy en el tutorial. Así que espero que les haya gustado y no olviden que pueden suscribirse y activar la campanita para el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!